y 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 no me vas a sentir en el camino dale un y 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 pero yo te dije que me tome la pastilla yo te dije que me tome la pastilla yo te dije que la pastilla yo te dije que la pastilla prende la moto que se apagó se apagó pero no te eches para adelante yo no me has echado cuidado para donde va no me tiene asustado si no que yo se dale dale la esquina que lo que es te estoy indicando a la esquina te estoy indicando que se te cae de la esquina tu bolas que ha llegado a la plaza noticia para atrás pero hay la moto que está bien bueno que es también no porque te hice otra manera que me lleve la carrera para que me lleven la carrera de la carrera en la carrera por eso una barria aquí aquí no me voy a ni maca no me voy a sentir dale así dale, dale, que no me vas a sentir, no me vas a sentir, dale, dale, te vas a sentir por la carrera, dale, no me vas a sentir espera espera espera, me duele no tengo ácido pollo, pero te vieron la derecha, tu vieron ahora aquí mi mano, tu vieron ahí, me vas con tu chistek malvito tu me vas con mi calma que no me la estas recortando, la estoy sintiendo acá es que te la estoy insiniendo acá, es que te dejo en la policía δollas ah joder no no calma que tu daylighto autónomo, pero si no te matas Ahí en la policía muestra. Te baja pie. Te baja pie ya. Calma. Tú parece que no quieres plata. No, calma. Si no, no te llevo ninguna parte. Pero hay que no quieres plata. No te llevo. No te llevo. No te llevo. No te llevo. No vale, todo bien. Me estás recortando. Calma. 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 a la plaza a la plaza vengate para atrás vengate para atrás vengate para donde vas a bajarte para donde vas a bajarte montate porque me va la carrera te dejo aquí te dejo aquí te dejo aquí te estoy diciendo amablemente de aquí no te va a mover si te va a quedar la última si me estás recortando la moto tiene dos puestos yo me estoy sentando en el segundo que culpa tienes eso es normal si yo me estía acomodando para poder ir bien para poder ir seguro porque si de pronto le vas duro yo me caigo vieja, ven dale 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 La cámara es un viejo.